de llevar abuelita y a dónde la llevamos al apartamento pero de dónde venimos de la grocery store de walmart no de walgreens de walgreens en ya que fuimos a walgreens a poner la vacuna abuelita y le dolió no no le dolió abuelita es muy fuerte muy fuerte cerita y tú ya te pusiste una vacuna cuando te pones la otra diciembre 4 que tiene sabes que me recordé la vez pasada vi un niño en en las redes sociales que le tiene miedo a las agujas y le iban a poner no sé si una vacuna o el flu shot no el caso que el niño cuando cuando le empezaron a agarrar el brazo estaba tan nervioso ahorita que se puso a decir un montón de cosas raras sabes a la gente que le tiene miedo a las agujas le dan nervios y actúan de diferentes maneras así como tú que te dio una tos que le dijo que dijo que el niño no sé pero sólo decía decía llorando unas cosas raras y estaba como no 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 hacía eso pero tú vas a hacer eso otra vez no mírame pues no no voy a hacer eso i want to be scared i want to be scared i want to be scared no me lo he Eso es correcto. Uno debe de tratar las personas como uno quiere ser tratado. Porque tú no sabes si a homeless person is dying of hunger and you just leave them in a row and bully him and then you turn poor and he turns rich. Yeah, that's true. Sí, la vida puede cambiar.